Porque nosotros si, innovamos nuestro folclor Y que mejor, con nuestra puñosina de oro Máxima, Máxima, Zeperino Y con la elegancia de siempre ¡Son los elegantes de Chajarangra! Que me dicen, que me cuentan, que tienes otra mujer Ojalá que seas feliz con este nuevo amor Que yo también le buscaré, otro nuevo amor Para querer, para amar, así como te amé Que yo te entregué, yo te adoré, más que a mi vida En cambio tú me engañaste como otra mujer En la vida, el amor no siempre se paga con amor ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado? Tantas decepciones Pero ya ves, dice el dicho De los errores se aprende Me dicen y me cuentan, que tienes otra mujer Ojalá que seas feliz con este nuevo amor Yo también le buscaré, otro nuevo amor Para querer, para amar, así como te amé Tú llorarás, me buscarás Por tu mala cabeza En cambio yo lo voy a amar, así como te amé Llorando te quedarás, sufriendo tú quedarás En cambio yo me iré, lejos de ti mi amor Llorando te quedarás Sufriendo tú quedarás, en cambio yo me iré, lejos de ti mi amor Con la elegancia de siempre Asunción Vigo Pablito Saavedra Arnold Vigo Doel Pérez Robert Pablo Tu causita el amoroso Y Saúl Rosales Siempre felices Las hermanas Solís Soledad Aida Flor Y Zoyla Alegría, alegría Sol 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 Así bailamos Así gozamos Con estas lindas canciones Tú y yo bailamos, bailamos Tú y yo rotando, gozamos Tú y yo cheleando, cheleando, cheleando No, si me hace felino Que hace bailar, que hace gozar Que hace feliz con sus canciones Es sembrar, es sembrar una rosa En el jardín de mi corazón Ella eres tú, cariño mío ¡Ahhh!